Música Muy buenas gente, juguetería del P.E.K.K.A, casa de juegos de P.E.K.K.A Es la última pantalla que me queda de los duendes para tener las 150 estrellas y conseguir el logro Ya vimos que nos quedamos la otra vez que cuando hice este ataque, nos quedamos con un 80 y pico por ciento dos estrellas Robamos todos los recursos, eso sí, pero ahora vamos a tratar de conseguir el 100% para conseguir las 3 estrellas Y poder desbloquear el logro y tener gemas, gemas gratis, vale Entonces, ¿cuál es mi idea? Bueno, he leído bastantes comentarios y la mayoría, la estrategia más o menos es la misma Aunque luego cambia la forma del ejército, ¿no? Pero hay muchos que estáis sugiriendo atacar por abajo, tumbar los antiaéreos y luego hacer un mini ataque con dragones Es lo mismo que voy a hacer yo ahora, ¿vale? Llevo en el castillo del clan, que es esa cosa gris sin bandera, eso es lo que te aparece cuando no tienes clan Lo que pasa es que yo sí que tengo tropas dentro, pero no tengo clan Tengo ahí un dragón nivel 3, más mis 3 dragones nivel 3 Sí, son unidades de ayuntamiento nivel 8, dragón nivel 3, con ayuntamiento nivel 7 se podría tener dragón nivel 2 Pero, bueno, yo creo que no va a ser algo especialmente relevante la fuerza que tengan los dragones Sino que va a importar más el número de dragones que haya que el que sean de un nivel más o menos, ¿vale? Entonces yo creo que con dragones nivel 2 se puede hacer también sin ningún problema Los rompemuros también son nivel 5, pero volvemos a lo mismo También yo creo que con rompemuros de nivel más bajo también se podría hacer Vale, entonces, ya una vez que tenemos todo esto hecho, vamos al lío, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a soltar por aquí todos los gigantes, vamos a entrar por aquí abajo Vamos a llegar hasta aquí, hasta el centro, tengo que abrir eso rápido con rompemuros Y luego cuando estén en el centro les tiraré ahí una curación para que no me muera ningún gigante Porque me estarán disparando los morteros, las torres de magos imagino que también Y después, una vez que tumben los antiaéreos, empezamos por arriba con dragones Y ahí ya utilizamos las dos rabias y bueno, que se destruya todo Entonces, vale, pues vamos a empezar, yo creo que ya con los gigantes ¿Vale? Caen las dos bolas de mortero Vamos a tirar por allá a los rompemuros a ver si llegan, abren la muralla Vale, genial, perfecto Y ahora simplemente voy a ir, claro, es que todo esto está lleno de trampas Entonces la cosa es ser capaz de abrir la muralla antes de que los gigantes se vayan para otro lado Bueno, están saltando por ahí mil gigantes y ahora la clave va a estar en curarlos a tiempo Si veis que vais un poco apurados, como es mi caso, el rey bárbaro es un buen lugar para soltarlo ¿Vale? Porque así te va ayudando a romper todo eso y a tumbar, pues eso, los morteros y los antiaéreos Sobre todo, que es a lo que hemos ido ahí, ¿vale? Vale, por aquí ya está, el rey ya está disparando al último de los antiaéreos Y ahora es el momento de los dragones, dos por cada lado por donde estaban los tesla, ¿vale? Uno, otro y hechizo de rabia Uno, otro Otro y hechizo de rabia también ¿Vale? Que rompan eso cuanto antes Sobre todo los tesla, es lo que más daño hace Luego ya se van a por la torre de arqueras Bueno, van disparando también a otras cosas Bueno, joder, machos, justo se tienen que venir a romper lo que menos interesa Pero bueno, ya una vez llegados a este punto Claro, los dragones lo primero que van a romper van a ser los dos tesla Que son las dos defensas más fuertes que hay por ahí Luego lo siguiente que está pegado son las torres de arquera Y lo que te la puede jugar un poco serían los tesla que están al lado de la torre de magos Pero en principio no debería haber ningún problema Fijaos en la vida que les queda a los dragones Que a ver, hay uno por ahí que está bastante tocado Pero están los tres vivos Por eso os digo que esto con un rey de nivel más bajo se puede hacer Y con dragones de nivel más bajo también se puede hacer De manera que por eso no os agobiéis Aunque un rey nivel 4 se puede tener con un ayuntamiento nivel 7 De manera que bueno, pues ahí lo tenéis 100% sencillo y fácil Así que con esto, en teoría Ya he completado el logro de las 150 estrellas De la campaña de duendes Con ayuntamiento nivel... Bueno, tengo ayuntamiento nivel 8 Pero con tropas de ayuntamiento nivel 7 Con lo cual, bueno, pues conseguido, superado Y ahora lo que sí que puedo hacer Es si tenéis alguna sugerencia o alguna idea Podemos intentar pasarnos a alguna de las pantallas de los duendes Ahora que voy a mejorar mis tropas a nivel 5 Entrando por otra zona Utilizando otro tipo de tropas, etcétera Vale, si queréis Si no, pues aquí lo dejamos Ya están todas superadas Así que no debería haber ningún problema Para ninguno de vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros